Ya te despedimos y sin mensajes hoy porque queremos escuchar a Tabaré. Un grande Tabaré Leiton al cual le agradecemos su presencia, que esta noche se presenta en la Hugo Balso, así que lo mejor para él. Y nos quedamos escuchando, lo que tengan buen fin de semana. Si habrá que agradecerle, las 21 va a estar allí con pocas localidades, atención, entradas en Ticantel, pocas localidades para ver a Tabaré Leiton en concierto. Bienvenido Tabaré, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias, tenía muchas ganas de venir a pesar de que sea el día del show, ya tenía muchísimas ganas de estar con ustedes compartiendo y muy contento de dar mi concierto anual en Montevideo. Muy bien, Sala, Hugo Balso, Auditorio Nacional del Sodre, como invitado especial Eduardo Learmanoá, junto a Jean Pouillet, también en guitarra. Tabaré Leiton, de lujo el cierre de hoy en Arriba Gente. Buen fin de semana para todos. Bueno, nos vemos el lunes. Arriba. Lo llamaban Serafín, en el barrio de las Latas, un chilengue y alpargata y una mirada sin fin. Tenía fama de piolín cuando entre extraños estaba, y si alguno se pasaba, que él se broncavara fijo, que él se broncavara fijo, y allí nomás un barbijo, el más peintado le bordaba. Pero un día un cartonazo de un barrio desconocido le cortó hasta el apellido a Spoon, tatajo y hachazo, lo dejó con medio naso, oreja como sandía, un ojo pa' la otra vía. De fiambre le dio un tortazo, de fiambre le dio un tortazo, y de pósteres, el esquinazo con las minas que él tenía. ¡Opa! Después de este festival, se dedicó al beberaje, del enudo sucio el traje, no he visto a mi ser igual, nunca más el arrabal, lo vio con la luz del día, ni taurear como él sabía, y cuentan en el estaño. Y cuentan en el estaño, que morió justo a fin de año, brindando, ¡Esa, vale! Con leche fría. ¡Gracias!